Al momento de hacer uso de la palabra en este evento de premiación del 52º del 52º Concurso Artesanal de Día de Muertos, el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, comparó a la artesanía con un gesto de resistencia al neoliberalismo como un freno al consumo y como un reconocimiento a la regeneración de la sociedad y de las mismas artesanías que nunca están estáticas. Las artesanías es la muestra vida de que estamos regenerándonos, de que la regeneración se da, porque la artesanía no es estática. La artesanía, ustedes lo saben, cada año están innovando, están buscando nuevos colores, nuevas expresiones, nuevos diseños, qué puede funcionar mejor, qué puede agradar mejor, qué refleja mejor la luz, qué se ve mejor. Es decir, la artesanía está viva, en movimiento, vibra, está en constante evolución. Y decirles que también es muestra, lo voy a decir, de resistencia, de resistencia y libertad. Porque después de 30 años de neoliberalismo, ese neoliberalismo masificador del producto, de los productos, del consumo, quisieran que consumiéramos como si fuéramos máquinas también, todo por modelo, todo por marca, todo por homologación, todo del mismo color, ¿no? La artesanía es eso, es la rebelión. Es una gran conspiración en favor de la libertad. La libertad de los artesanos y de los artesanos.